Hemos tenido, antes que el gobernador viaje a Canadá, la reunión, el encuentro de este minero internacional, hemos tenido una reunión en casa de gobierno, lo cual a muchos de los municipios les aseguró la ayuda del pago de la guinaldo para este mes. Contador, ¿cómo está el municipio? ¿Cómo ya han pasado seis meses que le tocó asumir? ¿Está ensañada la economía? Sí, han sido seis meses duros, pero hemos logrado sanear, nos ayudó el gobierno provincial en sanear las cuentas y ya en una marcha de ejecución de obras, tanto de financiamientos provinciales, nacionales y municipales. ¿Qué nos puede decir de la reunión de intendentes que tuvo? Bueno, tuvimos el lunes una reunión de intendentes del PJ, donde se la relanzó el foro de intendentes, un lugar de encuentros, de poder llevar algunas inquietudes de los intendentes y ver de qué manera se pueden aceitar algunos filtros con el gobierno ejecutivo provincial para continuar trabajando. ¿En qué sentido? ¿En cuanto a obras? ¿En cuanto a gestiones del ministerio? En primer lugar, establecer, como lo mencionó Francisco Gordillo en algunas declaraciones, el primer es el apoyo al gobierno provincial y en segundo es establecer un marco de obras para los municipios con financiamiento del gobierno provincial. ¿Se habló o se empezó a hablar del tema elecciones en cuanto a lo que puede ser un desdoblamiento que Catamarca vote en marzo próximo? No, no se habló nada de lo que es cuestiones electorales, no se habló absolutamente nada. Lo único que se mencionó es el pleno apoyo a la gestión del gobernador Raúl Jalil y de la manera en que estamos trabajando y por ahí aceitar algunos mecanismos para poder llegar a los ministerios en gestiones necesarias que necesitan los intendentes. ¿Quiere hacer hincapié en esto? ¿Se sienten escuchados? Obviamente que sí, pero ¿faltaría aceitar algunas cuestiones con algunas áreas del gobierno? Sí, por ahí las inquietudes... Todos los intendentes tenemos situaciones muy diferentes. Yo no tengo esos problemas en los ministerios debido a... Yo estoy a 80 kilómetros mi municipio y yo en una hora estoy acá, pero bueno, hay por ahí algunos compañeros de Belén o de más lejos que tienen que viajar cuatro horas y por ahí se les complica llegar y cuando llegan es difícil la atención, entonces tratamos lo posible de ver ese acercamiento y aceitar esas relaciones para que podamos llevar la solución a los ciudadanos de nuestros municipios.